Con el Tekken Dama 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 Con el Tequendama vamos a bailar Cumbia sonidera la más popular Sonido Tequendama llegó y hasta aquí Su ritmo sabroso te contagia a ti Esta noche todo el mundo va a bailar El sonido número uno ya acaba de llegar Esta noche todo el mundo va a gozar Las cumbias más chingonas Tequendama va a tocar Sonido Tequendama, sonido Tequendama va a tocar Sonido Tequendama, sonido Tequendama va a rifar Sonido Tequendama, sonido Tequendama va a tocar Sonido Tequendama, sonido Tequendama va a rifar Y esto es para que la goce Israel Rodríguez Sonido Tequendama en Nueva York Sonido Tequendama, Sonido Tequendama va a tocar Sonido Tequendama, Sonido Tequendama va a ripar Sonido Tequendama, Sonido Tequendama va a tocar Sonido Tequendama, Sonido Tequendama va a ripar